Bienvenidos a Respuesta TV, gracias a nuestros corresponsales que diariamente nos hacen llegar la información. Aquí tenemos esta nota. La ratificación de la estrategia nacional implementada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue el tema principal durante la celebración en Cancún de la 14ª sesión ordinaria en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, en la cual participan los responsables de la seguridad de los 31 estados y del Distrito Federal. El objetivo primordial consiste en fortalecer los mecanismos de coordinación para el combate a la delincuencia y la implementación del mando único policial. Durante la inauguración, el secretario estatal de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez, ratificó su compromiso por coadyuvar en la Estrategia Nacional de Combate a la Delincuencia. Expuso que en el caso de Quintana Roo, las acciones adoptadas han permitido mantener el control y garantizar la seguridad pública, en lo cual se ha contado con el apoyo del gobierno federal. Destacó que pese a ser la entidad más joven del país, Quintana Roo es clave pues el crecimiento poblacional por año es de 6%, es decir, cada 7 años la población se duplica, dado que el turismo atrae a miles de migrantes en busca de mejores condiciones de vida. Lo anterior también se traduce en un reto para las autoridades policiacas, pues deben diseñarse estrategias que garanticen la integridad de la población en todo momento. Con información de corresponsales, reportó Ingrid Jocelyn para Respuesta TV. A todos nuestros amables lectores del diario Respuesta, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro canal de YouTube, Respuesta TV. Les saluda Ingrid Jocelyn y nos vemos en la siguiente emisión aquí.